Hola amigos Estamos aquí con mi esposa que está haciendo algo por ahí Inventándose algo para la comida que la mamá saluda Vean cómo hace, ustedes están viendo Esa es mi esposa Vayan a su canal y suscríbanse a su canal Activen la campanita de notificaciones para que no tenga ninguno de sus videos Y seguiremos por aquí en nuestro video de hoy Yo no sé ni de qué vamos a estar hablando Esto es un dedo a loco muy improvisado Así que suscríbanse a este canal que todavía no lo has hecho Y activa también la campanita de notificaciones Mujitos como ellos Oh A mi esposa ustedes la dejan con la cocina vacía Vacía, vacía La cocina vacía y como quiera yo te hace algo Es la mejor Es la mejor Entonces estamos aquí escuchando Waldo Radio Si se preguntan por qué esto todavía está así Si se preguntan por qué esto está así Aquí conectado Aquí la extensión Es porque todavía No tenemos luz Llevan cuantos meses pa? Seis meses y medio Seis meses y medio Y todavía no tenemos luz No porque no queramos Sino porque Esto aquí es Pues salvo Informo que estamos llegando a Puerto Rico Y todavía no hay luz Casi ¿Ahh? 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 Gracias.